Música Calentando mi cafecito que ya se me enfrió Buenas tardes familia, como amanecieron Yo de este lado terminando de aquí de la limpiadera, Dios mío Y ya tengo todo limpio, ya trapeé, ya barré, ya hice muchas cositas Y pues ya es hora de sudar la gota gorda Que ya estoy lista, nada más falta ponerme los zapatos Ay, se me va a pasar, se me va a pasar Y se me pasó, a ver, uh, sí, se pasó Se pasó, se pasó, se pasó Bueno, pues ya un día más, gracias a Dios Ya hoy es jueves, feliz jueves para toda mi gente hermosa Como dice el amanecer, el señor sol Como dice, a ver, déjenme, me acuerdo de esa canción Buenos días a la vida Buenos días, señor sol Buenos días, nuevo día Buenos días al amor No va así, pero ya le compuse Pero bueno, chicas, bellas, hermosas Bueno, pues empezar con una mejor actitud Y les voy a mostrar la calabaza que me sobró, miren Ahorita la voy a meter en lo fresquecito Ya le abrí lugar Miren la calabaza, chicas Bien tapadita la tengo Le voy a llevar a mi hermana el fin de semana Ayer vino mi tía Se llevó calabacita, se llevó panecito Y cositas que le di Y acá tengo el sartén Que es el único que me falta lavar Le voy a quitar todo esto con una servilleta Para lavarlo, chicas Este, ay, me encanta Este sartén, lo amé Qué bonito está Pero pues sí es pan con para cocinar cosas así Mucha, ¿verdad? Pero muy bonito, me encanta A mí me encanta este sartén Más que tenga lo de adentro ¿Cómo se dice esto? Ay, cómo se dice este material por dentro Que no se pega la comida No me gusta que venga así completo De este material o de afuera Me gusta que venga con teflón ¿Así se dice teflón? Teflón, creo que sí Bueno, así chicos Y todavía no los he mostrado Los demás sartenes, eh Ahorita se los muestro Y pues sí Así que pues yo ya estoy lista Que ahí está para hacer ejercicio Lo único que voy a hacer ya Guardar la calabacita Para que no se me vaya a echar a perder Ay, se está descargando la pila Me va a dejar hablando Miren Ya le abrí un lugarcito ahí Donde lo voy a meter Nomás se le metió esta puerta No se abre bien Ahí está Voy a meterla ahí A ver, las voy a poner aquí ¡Listo, está lista! Ya está Se cierra la cuerda Se vuelve a cerrar Sí Que se pare otra vez No Ay, no sé Ando medial Chifles Bueno, y acá saqué Pechuguitas de pollo Porque voy a hacer unas flautitas Al rato Sí Y ahorita voy a limpiar eso Antes de hacer ejercicio Ya estoy ando sudando Porque acabo de limpiar Me levanté un poco tarde El día de hoy Ya que anoche No sé Anoche me dio un somnion Cuando no te das sueño Que por más que quieres dormir Más que quieres agarrar sueño No te da Y así me pasó Chicas, anoche No pude dormir Yo creo que Si encaso Como a las 4 más o menos Y ya desperté Como a las 7 15 7 7 20 Algo así Y me levanté corriendo Por Juanito Y yo Ay, Juanito No se le hagan pegado Las cobijas Y ya Ya estaba Realistándose Y ya Y sí Y por eso me sí Como que Ay, no sé Bueno, ahorita también Estoy lavando ropa Bueno, estoy lavando Mi colcha Porque tengo mi cama Toda Descuartijada Miren nomás Ahí está Ya me falta como de ropa También el otro cuarto Quiero dar una limpiadita El otro cuarto Donde tengo ahí Todavía tengo las decoraciones En la cama Quitar todas las decoraciones Y al fin de semana Chicas Me van a acompañar Ahora sí A poner el arbolito Que se sienta La casa navideña Para ir a poner la decoración Quiero unas cositas Que todavía quiero para Oh Tengo que comprarle algo Al arbolito Chicas Este Que Es la falda No pensaba comprarle falda Pensaba comprarle otra cosa Como una canastita Pero Como voy a poner El trencito Pues no va a quedar Así que tengo que comprar una falda Y quiero ir a buscarla Pero yo creo que eso Para mañana mejor Lo vamos a dejar para mañana Porque mañana A lo mejor sí me voy al gym Y de ahí puedo pasar A la tienda A comprar Buscar la falda Para el arbolito Y la quiero blanquita Como si fuera nieve Algo así Algo así Ustedes ¿Me entienden? Bueno Voy a cambiar la piel ¿Qué Daisy? Daisy está como loca Ladri ladri Llegó un paquete Yo creo Vamos a ver Y sí Dicho y hecho Ahí está un paquete Chicas ¿Qué será? No lo sé Vamos a ver Voy a meter el paquete Ay, qué bonito está el día No había asomado la La nariz Hasta ahorita No sé qué será Yo creo que sé Brenda Porque Brenda me preguntó Que si no le había llegado nada Ay, no quiero que se metan Las moscas Quiero que se metan Moscas Voy a ver qué es A ver Chicas Me estaba tomando mi cafecito Y la leche empezó Déjenme ver de quién es Sí De Brenda De Brenda Es de Brenda Ah, miren lo que me llegó ayer Miren lo que me llegó Un antojo Un antojo de carne con chile Carne con chile A ver ¿Cuándo lo vayamos a probar? ¿Cuándo lo vayamos a probar? No lo sé Pero Lo estaba viendo en TikTok Y está bien viral Y se me antojó Porque la chica se lo estaba comiendo Le tronaba así Ah, no, my God Qué rico O sea, mira esta cosa Y pues vamos a probar Pero ya me ha estado Chicas Ahorita Este Acabo de comer Y pues Ahorita quiero hacer ejercicio Antes de que se me haga más tarde Porque ya son La 1.40 Ay no, qué rápido se va Tengo que coser la pechuguita Que tengo allá Y sí Así que Pues ahora sí Ahora sí ya las miro un ratito Ah, por cierto Por cierto Ay, ya ya Antes de irme Antes de irme Miren lo que acomodé aquí Ya puse Estos contenedores aquí Miren Así quería que me diera vuelta Y este nada más Lo que tengo Nada más son cominos No tengo otra cosa aquí Este Voy a tener que comprar Así un poquito De condimentos Para la comida Porque yo lo único Que uso más Es el El ajo Y estos Estos dos Y la sal Y es todo Este que es Este es un sazón Este lo voy a poner acá Este también Mejor lo pongo acá Y aquí nomás esto Y es lo único Chicas Que le pongo A la comida O sea Yo no uso tanta cosa Pero sí necesito Una que otra cosa Como pimienta molida ¿Verdad? Y Y pues Una que otra cosita Pero bueno Así quedó Así quedó Ahora sí chicas Las veo en un ratito Porque me voy a apurar Este Lo único que me falta Es ponerme los zapatos Y hacer ejercicio Ay no Tengo flojera Pero ya estando En ese instante Ya como que se me Me olvida la flojera Pero bueno Ya ahora sí Las veo en un rato más Cuídense de mucho Y tengan un maravilloso día de hoy Como dice el señor sol Un nuevo día más Gracias a Dios Y ya las veo más tarde Feliz jueves Y ya las veo más tarde ¡Suscríbete! 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 Ya puse a cocer el pollo Chicas Híjole Ya acabo de terminar De hacer ejercicio Y ya puse el pollo ahorita Para que se empiece a cocer Porque ya somos Casi las 3 Casi las 3 de la tarde ya Ahorita me voy a tomar Mi batido Y después Para darme un baño Y pues ya terminamos Ahorita me voy a poner Este Ahorita me voy a poner Aquí un poquito Le voy a poner Ajo Las pechuguitas esas De volada están Son Bien rápidas de estar Luego Luego Me pone un poco de comino Y Un poco de este Ay me tiemblan hasta las manos De verdad Me tiemblan las manos Chicas Nada más hice la mitad Siempre hago la mitad Porque pues Para aguantarla toda Necesito tener Mucho tiempo O sea Varios Tal vez como un mes Haciendo con ella Sin parar Y entonces tal vez Aguante la clase Pero bueno Ya Aquí está el pollito Cosiéndose Y me voy a preparar Mi batido Y sí Y bueno pues terminamos Ya Me estaba tomando Mi juguito Que este Me ayuda a dar energía Ya me tomé el agua Ya me terminé el agua Mejor dicho Miren mi sartén Lo voy a limpiar bien Este Lo voy a guardar en su caja Porque estos sartenes No me caben aquí en la cocina Y lo voy a guardar en su caja Para guardarlos en el closet grand Igualmente yo creo que aquellos Porque aquellos también son Tan más Más Pequeños que este Este creo que es el más grande Y este Y los voy a guardar chicas Porque aquí no me caben Pues no hay a dónde poner Los cajoncitos están chiquitos Y no caben Y más que tengo Muchas Muchos sartenes así como Medidas de esas chiquitas Y pues no me No cabe aquí todo Y pues no hay a dónde ponerlos Y ellos son cajones O sea hay menos Así que voy a guardarla En su cajita Por eso no la tiré Aquí la tengo Para poner la tapa Igualmente La bolsita para envolverla Y dejarla en su lugarcito Y cuando la necesite Pues la saco Y ya Tan tan Y ahora sí Ya las veo en un ratito Miren nada más Lo que me acaba de llegar Un paquetazo De Shein Miren Me enviaron ropa chicas Que les tengo que hacer Un videito Ya ni me acuerdo Que Que tanto agarré de ahí Pero este paquete Que me acaba de llegar ¿Quién está acá? Destornudando El Adechi El Adechi Y yo Ya lista Que lista Bueno Déjenme las volteo Ay Se me andaban resbalando Se me andaban resbalando Ya me di un baño Ya son las 4 Y ahorita voy a desmenuzar El pocho Para hacer de comer Porque ya mero va a llegar Juanito A ver Déjenme Checo la hora Porque Las 4.10 Apenas Ay Adechi me andas tirando La Adechi me anda tirando Son las 4 con 10 minutos Este Hace ratito hablé con mi mamá Antes de darme un baño Le marqué a mi mamá Y duramos un buen Hablando Y este Gracias a Dios Pues ya mi mamita Va recuperándose Va bien Es un poco lento Eso del pie Pero Ya gracias a Dios Pues se va recuperando Le están dando terapia Porque algunas chicas De ahí me preguntaron Unas chicas de ustedes Ahí en los comentarios Me preguntaron Sobre la salud de mi mami Que como va Gracias a Dios Va muy bien Primeramente Dios Muy pronto Va a venir para acá Muy pronto Pero bueno Así que pues Voy a desmenuzar el pollo Porque ya está Vente Adechi Quiero desmenuzarlo Pero está caliente Miren Todavía sale humo Le voy a dejar que se enfríe Un poquito Pero si está caliente Voy a dejar que se enfríe Un poquito Chicas Voy a apagar la La tele Porque la dejé prendida La luz de aquí Como que está medio oscuro Y este La dejé prendida Miren La chica con la que yo Hago ejercicio Me encanta mucho Como tiene Ella hace sus clases De verdad que me fascina Y he buscado otras Pero no 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 me hallo Con ella sí Y bueno Pues vamos a apagar la tele Porque Pues ya Para que no quede prendida Ah voy a prender mi vela Se me olvidó Voy a prender mi vela Ahí voy a dejar las pesas Como quiera Mañana no sé Si vaya a ir al gym No me acordaba de algo Chicas Mañana me invitó Me invitaron Mejor dicho Una amiga Una amigocha Este A salir A comer Y no me acordaba de eso Pero está ahí cerca del mall Es como Un lugarcito de ahí Que de cafecito Y eso Y puedo ir al gym Y de ahí Quedarme Pues a tomar el cafecito Con ella Porque me dijo Más o menos Como a las 10 Más o menos Y no me acordaba de eso Así que No sé si vaya mañana al gym O vaya Y ahí me quedé A este A tomarme un cafecito Con ella Aparte de eso Chicas Ella hizo una rifa De una bolsita De una cosmetiquera Y de otra cosa Como de Una cajita llena De aromas Y que creen Chicas del coro Nunca me ganó nada Pero resalta Y resulta Que me gané La cosmetiquera Y ella me la va a entregar Mañana Que me gané La cosmetiquera Eso fue antier Creo que hizo la rifa Antier Pero parece que la hizo Y pues me gané Yo la cosmetiquera Nunca me ganó nada Me quedé sorprendida Y me mandó a decir Amiga Te ganaste la cosmetiquera Gracias Gracias Y así que mañana Nos vamos a mirar Y pues a charlar Un ratito A platicar Porque ya tenemos tiempo Que no hemos salido Ella se llama Jocelyn Ella tiene un canalito Un canal de De mostrar compras Como de De la segunda mano Muestra muchas compritas De que ella Pues busca En esas tiendas Busca ropa buena Ropa de marca Zapatos de marca Bolsas de marca Y ella las vende En Poshmark Así que pues Ahí en la cajita De información Ahí les voy a dejar El link de ella Por la que quiera Ir a ver Que algo le guste De ahí De lo que ella vende En su tiendita De lo que ella muestra Y así para que la conozca Yo sé que muchas Ya ya ustedes Tal vez ya las Más o menos Ya la han de conocer Porque yo he salido Con ella Pero ya tiene mucho Que no hemos salido Bueno chicas Voy a apurarme Con esto del pollo Porque ya mero Va a llegar Juanito Y este Ya van a ser Las 4.20 Y ya pues Andan llegando Más o menos Como a las 4.30 Más o menos Así para Empezar a hacer Las flautas Ya tengo arrocito Acá Ya lo calenté Bueno Hace rato lo calenté Y ahorita lo voy a volver A prender Para que esté caliente Y ya Hacerle de comer Bueno Ahora sí Las vieron un ratito Tengo esta ensaladita Que me voy a comer Miren nomás Y también Lo voy a acompañar Con Una pechuguita De pollo rellena Miren ahí está Apenas la puse Es una pechuguita De pollo Pero está rellena Así que voy a prepararme Esta rica ensalada Y acá ya tengo Las flautas Ya llegó Juanito Ya tengo las flautas Miren Acaban Las acabo de sacar Acaba de llegar El rey De Roma ¿Ya te hago de comer? ¿Ya te los preparo? Ok Vale pues Voy a preparar El platito Juanito Para que coma Les voy a mostrar Mis ollas chicas Este Voy a mostrar Si les hace una vez Este paquete Se brinda Este paquetito Aquí voy a poner La basura Oh miren Estas cajitas Son de cucharas El producto Miren el checo Oh Oh Es una palita Miren más Ahí está Yo ya la tengo esta Esta si la tengo La voy a poner en su cajita No la voy a sacar A ver Me las tomé la una Vamos a ver la otra Creo que esta No sé Oh esta es una cuchara Chicas Esta si es una cuchara También la tengo No voy a aguantar Esta si la tengo Para que la saco Esta está más chiquita Que la que Que la otra Son igual Pero más chiquita Miren más Que belleza Mira la tapa Miren que bonita esta Wow Wow Este tamaño está muy bien Está perfecto Miren Que bonita Esta Así me gustan a mi Casi las blancas Que vienen con Casi pues todo blanco De este material De este lado No me gustan mucho Te digamos Así me gustan a mi Con teflona adentro Y así por fuera Miren que bonita Mi tamaño está perfecto La voy a dejar en su caja Como ahorita no No la necesito Y aparte pues no tengo Ahí lugar para acomodarlas Las voy a guardar En su caja Voy a guardarlas Para mi cajita Aquí está la tapa Miren Es sartén Chicas Entonces de que eras Comás Miren Es sartén Ay está bonita Wow Dijo el wow Está bien bonita Vamos a guardarla Esta es la tapa Y este Este será comar Porque parece Que viene un comar Vamos a ver Es un comar Muy bien Es como el que yo tenía Antes Chicas No sé si ustedes Se acuerdan Es como el que yo tenía Antes Me duré bastante Con ese comar En los apartamentos Pares Que ustedes Lo miraban ahí Duré muchísimo Con uno así Igualito Y era de la misma marca Me encantó Y miren Y ya miren Aquí está otro Yo creo que ya lo voy a usar Porque aquel ya No me sirve bien Ya está Ya se está desbaratando Así que vamos a usar este Eso sí vamos a usar Ay ¿Quién me está hablando? Bueno Este no lo voy a guardar Porque ese sí lo necesito Viene con su tapa Hasta eso Tiene su tapa Aquí la padea Miren Esa es su tapa Amén Miren chicas Así está el comalito Con su tapa Ay no El que yo tenía Como me duró Bastante tiempo Pero bastante Que me gustó muchísimo Y pues Pues aquí está otro Chicas Miren Este tapa También bonito Lo voy a usar Lo voy a poner allá Aunque ese sí lo voy a usar Bueno Y es todo De esa marca De las pinzas Y aquí tengo El de Royal Prestige No sé cómo se dice Creo que así Ahorita no lo voy a usar Me dolió la cara Me dolió la cara Chicas del coro Miren lo que me llegó Miren lo que me llegó Miren nomás Es una licuadora De Royal Mira Ay me cansé Voy a mostrárselas Acá en la cocina Porque no quiero Estar agachada Aquí estoy Tarán 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 Ya no quise Estarme agachando Ay no Ya me dolió Ya me dolió la cabeza Bueno Miren Miren nomás Lo que tengo aquí Ay no sé Si volteo un poquito más Porque se ve muy Muy bien De otro lado Es una licuadora Que viene con Cuántos vasos viene A ver Como para Es licuadora Pero también para hacer batidos Vamos a ver Aquí Vamos a hacer esto Aquí viene ¿Qué? Vamos a hacer esto No sé para qué Aquí viene otra cosita Creo que es la tapa del vaso Bueno Lo del medio del vaso Algo así Y Vamos a hacer La licuadora Miren No está tan grandota Está bien No la tenía tan grandota Miren Está el vaso Aquí está Esto no sé qué será Y este A ver No viene un vaso No viene un vaso Yo pensé que venía otro Porque me hubiera dicho Muchacho Viene otro vaso Voy a checar eso Porque No viene otro vaso Y según Venía otro vaso Esto no sé qué será Ay, cómo me estoy Estimando con las uñas Oh, este es el cable Me falta No, voy a tener que mandarle a decir Si esta es la licuadora Tapa Porque él me dijo Pero no estoy segura Pero no estoy segura Pero no estoy segura si esta vaso Es la que él me dijo Porque él me dijo Pues que era Era licuadora con su vaso Pero venía otro vasito aparte Así que pues vamos a checar eso Pero miren qué bonita está Qué bonita está Y el vasito No es muy grandote Está chaparrito el vasito Pero bueno Pues este es una licuadora De rollo Y ahora sí Ya me cansé Voy a recoger todo el tiradero Que me está esperando allá Y aquí tengo el comal Y ahorita lo voy a lavar Para estrenarlo Ya tenerlo listo Para estrenarlo Y acá Recoger todo el tiradero Eso es lo que voy a tirar Eso de allá Y ya Bueno Y ahorita las mío Miren nada más Quién llegó Ya llegó Brandita Eso es mío Esa bolsa es mía Tu caja ahí está De qué lado Está otra caja Ahí Vino por unos Unos paquetes que le llegaron Miren ahí La ¿Cómo se llama pues? La Sofil La Fiosi La Sofi Miren nada más Ay no para No para No para la Sofi Ya llegó mi hija Se me olvidó otra vez mía ¿Qué cosa? Pasaba nada Porque cuando se subió Este En vez de quedarse ¿Sabes qué hizo? Vomitó Oh my god Hizo algo daño Algo le hizo daño No la traje Se te olvidó Bueno pues aquí está La chiquilla La chiquilla De la Sofi Que vino A jugar con Dechi Que ya no tengo En mi cama chicas Porque ya ahorita Voy a sacar mi colcha Ya debe estar seca Y pues sí Ahorita acaba de llegar Mija apenas Yo ya iba a tirar Ahí las cajas Que tengo ahí A ver Déjenme checo Ya Ahora sí Ahora sí ya Llevamos afuera A jugar Las nenas La Sofi Con Dechi Brenda está viendo Lo que encargué Dechi No sé Corajuda Miren chicas Lo que tengo aquí Yo pensaba Que era ropa Esto es mío Yo pensaba Que este paquete Que me llegó Era ropa Y no creen Que no es ropa Cómo ven Me mandaron Puro maquillaje Puro maquillaje Miren De esta De ¿De dónde se va? Shinkla Shinkla Miren De esta marca Chicas Todo este maquillaje Me enviaron Paletas Polvos Rubores De todo Después les voy a mostrar Tengo que hacer un videito De esta tienda Que pues me envió Todo esto Y resalte Resulta que Nada más Vi escogido yo este O sea Ellos me habían Me dijeron Que agarrara Algo del maquillaje Y resalte Resulta Pues que me mandan Todo Me mandaron Toda su tienda Miren Que voy a hacer Con tanto maquillaje Pero de todo Chicas De todo Hay aquí De todo morocho Todo su maquillaje De ellos Bueno Ahorita Aquí estoy con mi hija Así que vamos a platicar A chismir un rato Brenda va a probar La carne enchilada A ver Que Que cara pone Si está muy Picosa Es como ataque Muy ácida Oh Miren Además Esa es la carne Enchilada Deji Cálmese Cálmese Cómo van a comer Ustedes eso A ver A ver A ver Sofi A ver Yo ni la he probado Está muy flaca la carne Es como carne Es como carne seca Si puedes Está bien Está delgadita No está tan mal No está tan mal Ahí te la voy a probar Yo No está tan mal Miren Y esto lo agarra Y esto lo agarra en TikTok Y también quieren probar Las 6 Pero No sé Como que lo siento así como Rara Es como Comiendo Como carne seca No Pues es carne seca ¿O qué? Es como comiendo Como pasto O algo Ahora pasto La carne no tiene el sabor Solo es el El chile El chile El sabor del chile Pues Ella la está probando Yo no se me antoja Como que ahorita no se me antoja probarla Pues así está chicas La cuestión Tanto maquillaje A ver cuando se los muestro Y tengo que hacer un video de eso Nada más de eso Va Gracias 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 Gracias